El gobernante Frente Sandinista ejecuta un plan de movilización a menos de dos meses de las votaciones municipales del 6 de noviembre, con el que pretende tener más control del voto de sus militantes, familiares, personas a las que ha carnetizado y trabajadores del Estado, aplicándoles encuestas casa a casa. En las encuestas, además de solicitarle sus nombres y apellidos, número de cédula y teléfono, a los ciudadanos se les pregunta si van a ir a votar, si saben en qué centro de votación les corresponde y por cuál partido deben optar. A la persona encuestada, además, se les pregunta en qué actividades partidarias participa en su barrio o comunidad y también se ordena al encuestador que indique si encontró al militante y, en caso que no, que justifique la razón de su ausencia. La directora de Redes Ciudadanas de Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, explicó que desde mediados de agosto tuvieron reportes de la aplicación de estas encuestas casa a casa, sobre todo en el marco de la convocatoria hecha por el régimen desde el 18 de agosto para la verificación ciudadana en línea, que estará permanente hasta el 6 de noviembre, a través de la página web del Consejo Supremo Electoral. Un militante sandinista relató bajo condición de anonimato cómo votó cinco veces en las pasadas votaciones generales de 2021, en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicaron un nuevo mandato presidencial, en una farsa electoral en la que no hubo competencia política. Mateo fue uno de los movilizadores que recibió la orden de reforzar el voto, es decir, marcar las boletas en favor del FSLN el pasado 7 de noviembre. El militante detalló que después de hacer el trabajo de movilización de votantes durante todo el día, a partir de las 5 de la tarde fue llevado a cinco centros de votación, tras recibir la orden de reforzar el voto. Lea el relato completo que corrobora la estrategia de multiplicación de votos a favor de Daniel Ortega en las pasadas votaciones. La delegación de la Unión Europea ante la Organización de Naciones Unidas exhortó este lunes 26 de septiembre al régimen de Ortega y Murillo a devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y a restaurar la democracia en el país, donde sistemáticamente son violentados los derechos humanos de la población. También alertó que desde las votaciones del 7 de noviembre de 2021, la represión ha continuado y la situación se ha deteriorado aún más. La Unión Europea además reiteró su llamado urgente a las autoridades nicaragüenses para que liberen de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anulen todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus sentencias. Mientras tanto, el canciller nicaragüense Denis Moncada utilizó la mayor parte de su intervención durante la 77 Asamblea General de la ONU para condenar al imperialismo colonialista y solidarizarse con sus aliados políticos. Es hora de seguir rechazando los bloqueos criminales, las agresiones llamadas sanciones ilegales, arbitrarias, ilícitas, que ponen en mayor evidencia la perversión de un sistema y un modelo imperialista y capitalista que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo a vista y difícil paciencia de los organismos que deberían defenderlos. Para la periodista mexicana Carmen Aristegui, directora del portal Aristegui Noticias y del programa de entrevistas Aristegui en CNN, el bloqueo a la señal de la cadena internacional de noticias CNN en español en Nicaragua, confirma que el régimen de Daniel Ortega ya rompió cualquier límite y demuestra que ya no les importa qué se piense desde afuera. La vicepresidente y vocera del régimen, Rosario Murillo, justificó sin mostrar pruebas que la cadena internacional de noticias cometió presuntamente injerencia extranjera y violó supuestamente la controvertida ley de seguridad soberana aprobada en Nicaragua en 2015. Aristegui calificó de locura la justificación de la dictadura nicaragüense. Al final de cuentas, lo que estaría en este momento sucediendo es un claro ataque a la libertad de expresión, un claro ataque a la libertad de prensa, un claro ataque al derecho de los nicaragüenses y de los ciudadanos a estar informados, a tener una opción de información como SNN o como deben ser muchas otras. No solamente se trata de esta cadena internacional de noticias, sino sabemos perfectamente que las circunstancias de Nicaragua ya ha rebasado los límites, ya ha rebasado lo que cualquier rango de tolerancia básica de una democracia podría soportar. Nicaragua incrementó en un 64% el número de pacientes con enfermedades crónicas en los últimos dos años y medio. Este aumento está influenciado por la pandemia de la COVID-19, la prevalencia de malos hábitos y la falta de políticas de prevención de enfermedades de parte de las autoridades de salud, según expertos sanitarios. En total, el país pasó de casi 423.000 pacientes crónicos en 2019 a más de 694.000 en agosto de 2022, siendo los hipertensos y diabéticos los de mayor crecimiento, al duplicar ambos sus números totales de pacientes en este periodo. El epidemiólogo Leonel Arguello señala que en el país se prioriza la atención clínica o médica y no un abordaje integral que permita prevenir las enfermedades crónicas, ya que muchas de estas se deben al consumo de comida chatarra y sedentarismo. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente entrega de la Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, titulada El Congreso de Dementes, Titipuá en la ONU y la Censura a CNN. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.